Más y papá, abuelita y abuelita, os presento el truco más divertido del planeta, con todos vosotros, los Duby Game. Más y papá. Más y papá. Más y papá, abuelita y abuelita, os presento el truco más divertido del planeta, con todos vosotros, los Duby Game. Más y papá. 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 No me gusta que me llamen pequeñín y que me aguentan despacio Yo entiendo todo a la primera vez, aunque tú creas que no lo he brillado Es con el que cabe un mundo de mayores y buscando el tiempo para mí Todos mis juguetes no pierden sentidos, si tú no vienes a jugar conmigo Todos son tontos, saben lo que quieren y no pueden conseguir las niñas Todos son tontos, escuchan que no hay mucho que decir El día perfecto está lleno de cosquillas, lleno de tu amor, sin realidad Todos son tontos, saben lo que quieren y no pueden conseguir las niñas Todos son tontos, escuchan que hay mucho que diga, decimos que no Todos son tontos, saben lo que quieren y no pueden conseguir las niñas Todos son tontos, escuchan que hay mucho que diga, decimos que no me cumpres cosas para ser mi amigo Los niños no son tontos Saben lo que quieren y lo pueden conseguir Los niños no son tontos Escuchen, quieren mucho que decir ¡Arriba! Los niños no son tontos Saben lo que quieren y lo pueden conseguir Los niños no son tontos Escuchen, quieren mucho que decir ¡Arriba! Los niños no son tontos Saben lo que quieren y lo pueden conseguir Los niños no son tontos Escuchen, quieren mucho que decir ¡Ven! ¡Gracias! Gracias Leganés Gracias Getafe Gracias Pinto Mucha cara conocida Y a la que no conocemos esperamos verla mucho más a menudo ¡Claro que sí! ¡Buenas noches! ¿Cómo estáis todos? ¡Bien! Espera, espera, que vamos a saludar a la manera que más nos gusta a nosotros Que la que hemos mamado, ¿vale? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Ahora sí Bueno, ya sé lo que ha pasado Ha pasado Que han hecho una selección Lo mejor de lo mejor Y aquí están los escogidos Son lo mejor de lo mejor Muchas gracias Claro, lo fácil es irse a la playa y tal Aquí os habéis quedado para ver a Dubi Kids Claro que sí Bueno, ya sabéis que Dubi Kids Aparte de los locos que estamos aquí encima Hay también más integrantes dentro del grupo de Dubi Kids De hecho hay uno muy importante Sí Que cada vez que llegamos a un sitio a tocar se nos pierde Se pierde siempre Se pierde siempre Os voy a dar una pista A ver si sabéis de quién hablo Es un ser así pequeñito O así, así Con unas orejas muy grandes Tiene así unos bigotes así largotes Y unos rientecitos Y es como una mirencia en el campo de la odontología y las finanzas A ver si sabéis de quién hablo ¿De quién? El ratón Pérez El ratón Pérez Se nos ha perdido Hemos llegado aquí a Leganés Y se ha ido no sé por dónde a dar un paseo Y no lo encontramos ¿A quién se le ha caído un diente? A ver Que levanta la mano que se le haya caído un diente A ver ¿Los mayores tenéis todos los dientes de leche o qué pasa? Que me estáis asustando No sé que son los mejores Bueno, pues venga Vamos a buscar todos juntos al ratón Pérez A cariño de rock and roll tradicional Se llama Buscando el señor Pérez y es para mover el culillo Así que esos culillos que se muevan en la butaca A ver Subo mi noche, que sea condensador, que sea el alma de la fiesta, el que mora como yo. Alguien ha visto un ratón, que se quiera divertir. Alguien ha visto un ratón, que parezca en la guía. Alguien ha visto un ratón, que quiere ayudarme a mí. Sé que está la impotente, me detenido y al doctor. A no ser que pase, me canto, me canto en tu ratón. Alguien ha visto un ratón, que se quiera divertir. Alguien ha visto un ratón, que no pare de feliz. Alguien ha visto un ratón, que quiere ayudarme a mí. Bueno, ahora hay que conseguir que me quiera romperle. Así que a la de tres, tienes que quitar todos muy fuerte. ¡Ramperle! ¿Vale? A ver, a la de una, a la de dos, diez. ¡Vale, tres! ¡Uy, qué frumito! Yo creo que tienes un saludo, es un poquito más fuerte. ¡Venga, venga! A la de una, a la de dos, y a la de tres. Bueno, aquí tenemos un aplauso fuerte con el auténtico ratón. ¡Vale! ¡Ramperle! ¡A la de dos, ratón! Y es que se quiera divertir. Alguien ha visto un ratón, que no pare de feliz. Alguien ha visto un ratón, que quiere ayudarme a mí. Lo que más me gusta, el ratón feliz, es que cantéis con nosotros. ¿Vais a cantar muy fuerte? ¿Vale? Sí. Pues ya, repetimos después de mi nombre. E-O. 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 Otra vez. E-O. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale. A ver, lo siguiente que más vemos al rato, un derecha, ¿sí? Es el mat. Y como el leban es con la playa, vamos a hacer un mat muy grande todos, con olas. Muy bajita, hay que levantar el curillo. A ver, a ver, levantamos el curillo. Eso es, la unidad y para más grande. Y ahora nos pensamos y nos quedamos abandados. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver.